El mayor sacrificio que he hecho, dejar a mi familia sola en mi país. Yo cuando salgo de Venezuela, salgo a los 14 años, me voy con una mochila, le dije a mamá que iba a jugar un torneo en San Cristóbal, una ciudad de Venezuela, y nada. Fui valiente y creo que acerté. Nuestro programa internacional ayuda a las personas. Hemos posicionado a nuestro portero en Dubái, Severo Obama, jugador nacido en Guinea Ecuatorial. Actualmente está siendo pretemporada con la categoría infantil del Real Madrid. Tengo una persona que hasta hace 6, 7 años me decía que del fútbol no iba a vivir, y hoy día del fútbol vivo. Hola, soy Jesús Piñero, nacido en Venezuela. Actualmente soy el responsable deportivo de International Soccer Promises. Yo cuando salgo de Venezuela, salgo a los 14 años, me voy con una mochila, le dije a mamá que iba a jugar un torneo en San Cristóbal, una ciudad de Venezuela, y nada. Salgo de casa, le digo a mamá, incluso mamá estaba trabajando, para que sepan, no me despedí de ella presencialmente, sino que todo fue por teléfono, cuando aquello existía el BlackBerry Pin. Le dije a mamá, hoy salgo a tal ciudad y demás, y ¿cómo que te vas? ¿Cuándo vuelves? Le dije, me fui un jueves, le dije, vuelvo el domingo. Y hasta el sol de hoy he vuelto a Venezuela tres veces. Fue muy complejo, pero bueno, a esa edad era muy maduro, y creo que la madurez me la inculcó ella, que desde pequeño nos dejó solo a mi hermano y a mí. Al final eso crea madurez y autonomía en la persona, el vivir solo. Y bueno, pues fui valiente y creo que acerté. He vivido en siete años en siete países diferentes. Es muy complejo estar lejos de la familia, pero bueno, gracias a Dios tengo una pareja fenomenal, que me ayuda y me apoya. Durante estos quince años ha estado conmigo, y bueno, pues creo que ella también ha sido parte de esto, porque lo ha tolerado, y hemos estado en siete países viviendo, y bueno, ella está ahí al pie del cañón conmigo. Tengo una persona que hasta hace seis, siete años me decía que del fútbol no iba a vivir, y hoy día del fútbol vivo. Antes de dedicarme a esto, bueno, me fui preparando como entrenador, lo compaginaba también como jugador, y aún así también trabajaba en hostelería. Esto creo que no lo sabe nadie, pero bueno, esto es clave porque con eso pagué mis estudios, y con eso, bueno, pues he ido yendo poco a poco creciendo. Mi primer año tuve muchos problemas en mi trabajo, porque tenía que pedir muchos días libres, muchas horas, entonces claro, el sueldo ya no era lo mismo lo que percibía, porque hacía menos horas, ya los días no eran lo mismo, y claro, ya quieras o no, yo era un poco objetivo, y decía, pues esto va a generar inconvenientes en relación a mis compañeros. Ya no tanto por lo que yo hacía, sino por las horas que ellos tenían que hacer mientras yo no estaba, me tenían que cubrir. Y eso fue una de las cosas, el detonante, el detonante que dijo, bueno, pues tengo que alejarme de esto, porque no era bueno para mi salud, ni para la de mi familia, y mucho menos para mi ámbito y lo que yo quería. Tenía que ir a por ello, sí o sí. Somos un grupo de trabajo, detrás de esto hay muchas personas también, aunque no lo parezca. Dijimos y nace la idea de decir, ¿cómo podemos hacer que estos niños de otros países interactúen en España? A través de torneos, competiciones, campamentos y demás. Nuestro primer campamento es en Tijuana, con solamente 16 niños. Eran pocos niños, no eran nuestras expectativas, pero poco a poco es que hemos ido avanzando con todos estos campamentos en diferentes países. Previo a todo esto, para que llegáramos a ese primer viaje de Tijuana, no teníamos un campo definido, no teníamos una estructura como tal definida, no teníamos una metodología realmente por donde guiarnos, sino que bueno, nació por lo que poco o mucho que sabíamos de fútbol con nuestros otros compañeros. Y bueno, pues eso, fue creciendo, fue agarrando todo mucha idea, pero fue muy difícil. Fue muy difícil el inicio, porque no teníamos el suficiente apoyo económico que hoy día sí que contamos con ello, con otros sponsors que nos colaboran. Los entrenadores, bueno, pues comprábamos dos, tres camisetas por ahí en alguna tienda deportiva y viajábamos con ella. Igual que los niños, comprábamos tres, cuatro camisetas, la mandábamos a estampar con un compañero, el logo, y bueno, pues así era que... pero de alguna manera teníamos que salir de esa zona de confort, pues para poderse la transmitir al niño que realmente es el protagonista de todo esto. Una anécdota muy... que ha quedado marcada para siempre. En uno de nuestros primeros viajes, dos entrenadores y mi persona hemos alquilado un hostal. Bueno, en ese viaje hemos salido a entrenar y cuando hemos vuelto, pues bueno, no teníamos billetera, no teníamos maleta, no teníamos absolutamente nada. Realmente nos quedó el pasaporte y la mochila con la que teníamos de entrenar y así hemos vuelto al avión en pantalones cortos. El momento más difícil fue ese margen que dejé en mi trabajo día a día, que era la hostelería que lo compaginaba, hasta que me dediqué ya a esto, porque tienes que ya tirar de los ahorros. Tienes que tirar de los ahorros porque todo inicio es complejo, o esa es mi perspectiva, que todo inicio es complejo. Tenía miedo de iniciar. Una parte me decía que confiara porque las personas que estaban a mi lado eran personas muy preparadas y otra parte me decía, luego aquí es muy difícil sobrevivir por el sueldo, porque bueno, tenía muy buen sueldo en la hostelería donde estaba, era encargado de un restaurante y lo compaginaba y decía, pues dejo este sueldo para ganar, ¿qué y cuánto? Entonces era muy difícil ese proceso, soltarlo hasta que dije un día, de la zona de confort hay que salir. Esto al final es como el pez que está dentro de la pecera, hasta que no lo sacas al agua no sabe lo que hay. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Hemos salido de esa pecera y hemos descubierto que hay algo más y que a través de nuestro potencial, como grupo, podíamos sobrellevar esto. Nuestro programa internacional ayuda a las personas. Si nosotros tenemos un concepto dentro de nuestro proyecto que se llama ayudar al que ayuda, el jugador que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, porque no es más que una persona que juega al fútbol, nosotros le ayudamos, le posicionamos a partir de una o dos temporadas que está con nosotros y nosotros luego le posicionamos en diferentes clubes y lo hacemos crecer, porque si crece él, crecemos nosotros. Lo más complejo de emprender en España es que las personas crean en ti, porque creas o no, eres un extranjero también acá y es muy difícil. En nuestro país, donde yo soy nacido, tocas la puerta y te van a sacar un plato de comida, aquí es muy difícil. Aquí tienes que buscarte el día a día y eso es lo complejo. Una vez que ya empiezan a creer en ti, pues todo camino fluye, como en todos los ámbitos laborales. Mi día a día, con tanto entorno nacional, al final el lenguaje un poco se te adquiere algunas palabras, algunos acentos y demás, y bueno, pues al final, ¿a dónde vas? Seguramente el español nativo, el español nativo llama mucho la atención en este ámbito deportivo. La anécdota más bonita que sigue siendo hoy día es que el niño se ha agradecido. Nosotros, ese es el mensaje que nos dejamos cuando un niño viene y te da las manos y te dice gracias. Hoy día, en la juventud, el gracias y el por favor se está perdiendo. Entonces, eso para nosotros nos llena de jubilo y de orgullo. El que nos den las gracias, te den la mano, el que te den un abrazo, con eso nos quedamos nosotros. Uno de mis mayores méritos, uno de los que me ha hecho crecer también como persona social y deportivamente, bueno, pues esa vinculación hace cuatro temporadas con la Unión Deportiva Levante. A partir de ahí, pasé a colaborar con la Academia Internacional del Getafe en el departamento de scouting. Hacíamos viajes, captábamos a los niños y todas esas cosas. al sol de hoy estoy con la agrupación deportiva Alcorcón, muy contento, muy feliz a la hora de captar a los jugadores y que vengan a su institución. La verdad, el recibimiento es mágico. A partir de ahí, los jugadores que hemos posicionado en nuestra primera temporada, que fue el año pasado como equipo senior, como equipo sub-23, pues hemos posicionado a nuestro portero en Dubái, nuestro medio centro, le han invitado de Slovakia en segunda división, nuestro extremo en Malta, en primera y segunda división, ha tenido ya pasantía. Sixto Lucena, que es nuestro central, que hoy día es nuestro capitán, la temporada pasada con Jain Botero, colombiano, jugaron fase Copa del Rey. Nuestra última incorporación posicionada a otros clubes ha sido Severo Obama, jugador nacido en Guinea Ecuatorial, quedó campeón en Adonostic Cup. Durante ese torneo fue visto por un scouting del Real Madrid hasta que llegó a él, llegó a nosotros. Actualmente está siendo pretemporada con la categoría infantil del Real Madrid y eso para nosotros es magistral. Es magistral porque un jugador que se ha seguido por un club de tanto renombre, pues al final eso transmite a los otros niños de nuestro programa que sí se puede. Eso me llena porque lo he dicho anteriormente, si ellos crecen nosotros vamos a crecer como proyecto. Si pudiera definir con una palabra todo esto un poco más micro, más resumido, es esfuerzo. Esfuerzo porque hemos tenido que dejar cosas para estar donde estamos hoy día. No es negativo, es muy positivo porque al final creces y luego vuelves a recuperar todo esto que has dejado. Que esto al final todo lo que has podido dejar, todo eso positivo que te sumó y que te llevó hasta donde estás hoy, tienes que volver a ello y que vaya contigo de la mano. Consejo le daría a las personas o a otro jugador que crea en él, que crea en su momento, que las oportunidades pueden pasar, pero el tren pasa para todos y llega un momento donde te vas a subir. que seguramente no es en tu ámbito, pero que en ese ámbito que no has podido tener para ti, que al final todo está escrito en el universo, pues vas a estar ahí. ¿Qué le diría a mí yo del pasado? Que siga, que siga luchando y que crea en las oportunidades. ¡Gracias!